de la historia de ambos gobiernos. Lo hace desde el punto de vista de la toma de decisiones a nivel político que en ambos lados de la isla tuvo resultados distintos. Habla, por ejemplo, del modelo económico de República Dominicana, habla de la industria del turismo, habla de que somos uno de los países más prósperos económicamente de Centroamérica y el Caribe, sino el que más. En fin, que usted entienda ya que estamos mal, ya es otra cosa. Yo no estoy hablando del presidente Luis Abinader, porque también en los gobiernos del PLD, el dominicano decía que todo estaba mal. La realidad es que, en sentido amplio, República Dominicana ha avanzado. República Dominicana no es el país que era hace apenas 25 años. Entonces, él habla ahí de un vecino país que es pobre porque ha tomado pésimas decisiones en el ámbito de lo político y lo dice de manera explícita que no permite siquiera interpretación. ¿Y saben qué? Eso es rotundamente real. Porque a pesar de todas esas razones históricas que vienen a la mesa cuando se trata de explicar la pobreza del vecino país, hay algo que queda, pero no se toca. Y es el aspecto político. ¿Qué tan inteligentes, qué tan comprometidos han sido con la idea de desarrollo de Haití sus gobernantes? Entonces, respuesta, cero. Cero. Y yo no sé a cuál de todos se le puede decir, salvo la honrosa excepción de fulano de tal. Y esa es la gran realidad. Porque usted dirá, Francia, sí, pero yo le digo a usted, bueno, pero, ¿y quién mandó a los haitianos a quemar los ingenios? Lo lógico, lo inteligente era que una vez la independencia, esa estructura con la cual se producía el azúcar, se la quedara Haití como país. Que Haití se quedara con eso. Y que no se le ocurriera la brillante y fatídica idea de quemar, destruir esos ingenios. Para después comprometerse a un pago de indemnización con Francia. Que fue lo que los ató, en verdad, económicamente. A menos del pago por la independencia. Ah, pero el tema que es de los ingenios, tuvieron que pagarlos. En vez de quedarse con esos ingenios. Con esos mismos ingenios. Produciendo azúcar. Y vendiéndola a Inglaterra. Por ejemplo, le pagaban ellos cualquier dinero pendiente a Francia. Pero, miren como yo fácilmente hago la ecuación. Nacionalizamos los ingenios del recién independizado y formado país de Haití. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a vender azúcar. Vamos a hacer azúcar. Bastante cara que la paga Europa. Y con eso, no solo le pagamos a Francia, sino que creamos capital para invertir. Pero, en vez de hacer eso, ¿saben qué hicieron? Tomaron la decisión de quemar los ingenios. Quemarlos porque era un símbolo de la esclavitud. Y hoy día, estamos tan locos, que si yo hago ese análisis, se me exige más bien que entienda que aquellos ingenios eran una representación de lo peor que vivió ese país. Ah, pero bajo esa misma lógica, ellos tendrían que atentar contra África. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque en África, entre ellos, se practicaba la esclavitud. Y es que este fenómeno no es un asunto de blancos contra negros. Históricamente, usted revisa, usted va a ver que el blanco ha esclavizado al blanco. El negro ha esclavizado al negro. Pasó en África. ¿Por qué? Porque el tema de someter al otro, el tema de imponerme para que el otro vea que yo tengo poder, es un asunto humano, no racial. Entonces, Nayib Bukele, cuando plantea todo esto, lo que está es echándole la culpa histórica de la pobreza de ese país a sus políticos. Y me parece lo más acertado. Me parece lo más justo. Porque mientras la sociedad haitiana siga echándole la culpa a Francia, Canadá y Estados Unidos, el pueblo de ese país ignora que con dicho discurso no se promueve que un político en Haití asuma una causa. Porque ya él sabe que cuando las cosas salgan mal, le podrá echar la culpa de su pobreza a la comunidad internacional. Le podrá echar la culpa, como casi siempre, a República Dominicana. O sea que la propia idiosincrasia de la haitiana, lo que éste cree y dice, promueve la vagancia, promueve la mediocridad y promueve que sus políticos hagan absolutamente nada por esa población. Es por eso que ellos mismos han de ser los primeros que dejen de cantar como loros eso de que su pobreza, la culpa de la misma, la tiene la comunidad internacional. Como que si ellos son unas ingenuas y mansas falomitas que a nivel político y social no han hecho nada. ¿Qué culpa tiene, por ejemplo, Francia, de que a esa población históricamente le haya dado con quemar árboles, por ejemplo? ¿Qué culpa tiene Canadá del poco respeto que existe de aquel lado por la naturaleza? Ninguna culpa. Eso es algo estrictamente de ellos. Eso es algo endógeno. Entonces, eso que plantea Bukele ha de ser al menos la idea imperante. Porque créanme, que ni a nivel individual, ni a nivel de esta donación, la víctima, o más bien el discurso o el síndrome de la víctima, echa algo para adelante. No. Una víctima es algo pasivo. Usted es pasivo cuando está así, cuando no hace nada. Pero ocurre que para avanzar es necesario que usted haga. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer ellos es abandonar el síndrome de la víctima. Porque así como Bukele, habrá otros presidentes. Y en la medida que se difunda la idea de que pésimas decisiones políticas a nivel histórico han decretado que ese país se quede en la pobreza. Bueno, pues en esa misma medida, países, entre comillas hermanos, se sentirán menos obligados a tener que responder o salir a dar la cara por Haití. Excepto nosotros, que como estamos justo al lado, pues ya tenemos que asumir responsabilidades. Tenemos en ocasiones que dar más de lo que nos toca, más de lo que podemos, más de lo que corresponde, porque hay que ser sensible con la lamentable pobreza del vecino. Ejemplo, el terremoto aquel del año 2010. Nayib Bukele, y ya esto es mi apreciación final, le da un guiño de ojo positivo a Luisa Benader, porque recuerden que Nayib Bukele casualmente se encuentra también en un proceso reeleccionista. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, me ha ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Compra.